Un informe presentado recientemente por el Foro Económico Mundial, con el apoyo de Zurich Seguros y Marsh McLennan, nos muestran las principales preocupaciones durante los próximos 18 meses expresadas por más de 340 profesionales de riesgos a nivel global. El informe por supuesto presenta preocupaciones como el desempleo, otra pandemia, la recesión, el impacto en la educación. Pero por supuesto el informe también presenta oportunidades, y aquí es el punto importante, son oportunidades que representan nuevas ideas para el resurgir de las economías y de las sociedades. Es la oportunidad que tenemos para tener y reconstruir sociedades más resilientes e inclusivas. Y ser una sociedad inclusiva pasa porque las personas tengan acceso a servicios financieros como los seguros. Los seguros no pueden ser un servicio de lujo, los seguros tienen que ser asequibles y tienen que ayudar en general a la sociedad y a las personas, así como ayudan a la economía y los gobiernos. Es por esto que una buena idea es poder ser una sociedad inclusiva, una sociedad resiliente, con el apoyo de la industria y del sector de seguros.